Me juré, me prometí, volverás a amar. Nunca fue, me hubieras fallado. Son mis afanes, los que querían, soñaban con más. Son los ojos del que dice amar, que ven más allá. Más lejos, nublados de desear. Cuando atrapa, sentir necesidad. Se lee un argumento, viejo de igual. Un arrullo de mar, una serenata de labial. Al final. Disuelve el historial de buscar y no hallar. Con amarte, aprendí a ganar. El corazón envejecido, que lo atrevido se atrevió. Ha rejuvenecido, un viejo muro ha caído. Ahora vivo, no había vivido. Ahora vivo, ahora vivo. Un arrullo de mar, eres serenata. Un arrullo de mar. Un arrullo de mar. De una vez. Un arrullo de mar. Volveré a amar. 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 Volveré a amar.